El aura es nuestro campo energético que rueda nuestro cuerpo físico, por eso cuando nos sentimos cansados, aburridos, enfermos, esto se debe a que nuestra aura está sucia o lesionada. Hola que tal amigos, bienvenidos a Portal 731. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un baño fácil y sencillo para limpiar el aura. Antes de empezar los invito a que se suscriban al canal y le den click a la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. ¿Qué vamos a necesitar para este baño? Vamos a utilizar una penca de sábila, que sea grande, tres limones, sal marina. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer para este baño? Vamos a coger la sábila y simplemente vamos a utilizar los cristales. Aquí ya tengo la muestra. Esto lo vamos a licuar en dos litros de agua. Este es el resultado. A esta agua le vamos a agregar una cucharada de sal marina. Y vamos a revolver bien. ¿Qué vamos a hacer con los limones? Los limones los vamos a partir por la mitad, así como está este. Esta es la muestra. Así nos vamos a bañar normalmente, como lo hacemos de manera habitual. Y luego vamos a coger los limones y vamos a empezar a frotarlos por todo el cuerpo, empezando por la cabeza. Vamos a pasar todos estos limones por todo el cuerpo. Es importante también la palma de las manos y la planta de los pies. Por todo el cuerpo lo van a hacer. Después de haber hecho esto con todos los tres limones, vamos a dejar actuar esto por cinco minutos. Pasado ese tiempo, nos vamos a enjuagar. Y allí vamos a aplicar este baño. Este baño debe aplicarse desde la cabeza hasta los pies. Y este sí lo vamos a dejar actuar por diez minutos. Mientras lo estemos aplicando, es importante estar en un estado de tranquilidad, con una actitud y un pensamiento positivo. Porque recuerden que estamos limpiando nuestra aura. Y el aura se ensucia también cuando tenemos pensamientos negativos, cuando estamos cargados a nivel de estrés, cuando vivimos con rencor en nuestra vida. Entonces es importante que cuando lo estemos haciendo, estemos vibrando en una frecuencia alta, con pensamientos positivos, para que así de esta manera este baño funcione. Después de haber pasado los diez minutos, debes de enjuagar. Y como recomendación, es importante que vistas ropa de color clara. Ya que te estás haciendo una limpieza áurica, es importante vestir ropa de color clara. No recomiendo ropa oscura, sino clara. Esa sería mi recomendación. Y otra recomendación importante es que te hagas cada quince días esta limpieza áurica para que estés vibrando siempre en una frecuencia alta. De esta manera vas a notar una gran mejoría en tu estado de ánimo. Porque cuando el aura está sucia, nosotros nos sentimos estresados, ansiosos, intranquilos. Entonces por eso es recomendable estar limpiando nuestra aura. Y también cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, cómo actuamos, cómo convivimos con las personas. Cuando el aura está contaminada, está sucia, el color de ella es o un gris o un negro. Y cuando el aura está así, de esta manera, el cuerpo físico se siente enfermo, se ve reflejado de esta manera. Bueno amigos, espero les haya gustado este baño. Hágaselo, es muy bueno, importantísimo limpiar nuestra aura. Ya sabemos que es nuestro campo energético. Es importante tenerla limpia para que así, de esta manera, entren todas las buenas energías a nuestro cuerpo. Compartan el video. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios. Y como siempre, que el amor y la luz de Dios se expanda a cada rincón de este hermoso planeta Tierra. Les envío amor y luz para todos. Bendiciones, hasta un próximo video.